No creía yo que en España había tanto vacuado, porque en todo se encontrará en este momento. ¡Alto valla! ¡Alto valla! que no quiere buscar el mar y la gente que clase Gracias, güey, eso, eso, tú hay que criar, un kilo no te va a pagar, eso no te va a pagar, eso no te va a pagar, eso no te va a pagar, es la vida, bueno, no te va a pagar.